Hola amigos Hola amigos, el día de hoy los saludo es de La Celia, el municipio más joven del departamento de Lizaralda La Celia recibe la declaración como municipio en el año 1959 Se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de Lizaralda Y se encuentra en altitud de 1.380 metros sobre el nivel del mar El municipio recibe el nombre en honor a una líder comerciante Quien contribuyó en gran medida a la fundación del municipio La Celia al Saludo ¡Suscríbete! 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 Amigos, si es de la cuenca Río de los Monos, aprovecho para despedirme y hacerles una cordial invitación al municipio de La Celia. Vengan y descubran la magia de este lugar. Hasta una próxima experiencia, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!